¿Se han preguntado cómo se puede hacer un streaming, o sea, una transmisión en vivo en Facebook y YouTube al mismo tiempo? Pues en este video te vamos a explicar cómo funciona. Para ello, tienen que entrar a StreamYard. Les hemos dejado un enlace en la descripción para que ustedes puedan tener un cupón de descuento para utilizarlo, si es que lo quieren utilizar. ¿Cómo funciona StreamYard? StreamYard es una plataforma dedicada a la parte de transmisión en vivo que nosotros utilizamos muchísimo. En este caso, StreamYard tiene este panel. Recuerden que yo ya estoy pagando una cuenta. En este panel, ustedes van a encontrar a la izquierda la parte de las transmisiones, videos, destinos y demás. Por ejemplo, en videos, yo puedo ver todas las sesiones anteriores que hemos lanzado. En destinos, todos los lugares hacia donde se pueden colocar y en miembros, la gente que está dentro de nuestro equipo. Entonces, aquí en la parte de transmisiones, nosotros vamos a poder crear diferentes tipos de transmisiones. Cuando yo le digo crear, me va a dar tres opciones. La opción transmisión en vivo, grabación o seminarios. Dicho sea de paso, todavía no la he utilizado. En transmisión en vivo, yo, que es lo que más utilizo, puedo seleccionar diferentes fuentes. Entonces, todas estas fuentes me permiten crear una transmisión, un evento, aquí. Entonces, si yo quisiera crear una transmisión en Facebook, en YouTube, al mismo tiempo, simplemente yo debería de programar los destinos. Para crear destinos, aquí yo puedo agregar un nuevo destino y puedo agregar múltiples destinos al mismo tiempo. En la versión que yo estoy pagando, yo puedo crear hasta tres destinos al mismo tiempo. Por ejemplo, yo puedo crear una de Facebook y una de YouTube al mismo tiempo. En este caso, yo voy a hacer un ejemplo con este canal de Facebook y este canal de YouTube que me pertenece. Y aquí en título le voy a poner el título que le corresponde. Título 01, transmisión. Y en la descripción, algo así, igual. Descripción 01, 02, 02, etc. Entonces, si yo quisiera hacer esta transmisión en este momento, le doy personalizar destino en este momento. Pero de vez en cuando nos conviene programarlo para más tarde. Puedo subirle una miniatura para que sea la imagen de portada. Puedo decirle qué día quiero transmitir. Por ejemplo, el día 20 a las 15 horas en la tarde. Y digo personalizar cada destino. En este punto, les va a permitir generar estas transmisiones en ambos lugares. Ahí les va a permitir generar una transmisión con las mismas características, con la misma fuente en ambos lugares. Entonces, allí en este caso yo le digo crear transmisión. Y así de fácil uno puede crear una nueva transmisión que tenga dos fuentes, en este caso. Miren, aquí ustedes podrían tener tres fuentes. Y creo que permite hasta máximo 10 fuentes al mismo tiempo. Y una vez que ustedes ya la tienen creada, pueden entrar al estudio. Cuando entran al estudio, lo primero que les va a aparecer es la imagen de la cámara web. Por ejemplo, en este caso, que yo voy a desactivar. Puedo desactivar el audio para que no se cruce. Y puedo ver que la configuración esté bien. En este caso yo la he utilizado muchas veces. Y puedo crear también, como pueden ver, un nombre. Le digo entrar al estudio. Y tengo aquí el estudio de StreamYard. En este estudio, ustedes lo que van a poder encontrar es la gente que está dentro de esta conexión. Pueden invitar a más personas. Pueden invitar hasta 8 personas en cada transmisión. Y les va a dar un enlace. Y además van a poder activar el audio. Activar las cámaras. En este caso, la mía propia. Pueden configurar para cambiar los fondos. Y pueden presentar otra información. Por ejemplo, si yo le digo presentar. Puedo presentar diapositivas. Puedo cargar diapositivas. Es muy lento, pero sí se puede. Puedo cargar una nueva cámara. En este caso, mi cuenta no me lo permite. Y puedo cargar un video. O lo que es más sencillo, compartir la pantalla. Entonces, si yo le digo compartir pantalla. Me va a permitir compartir esta pantalla. Por ejemplo, le digo compartir. Y ahí está. Sí, estoy compartiendo pantalla. Si yo agrego a esta persona la transmisión. Recién entonces, esta persona va a salir aquí a la izquierda. Como se dan cuenta. Yo voy a poder tener más personas conectadas. Y todas van a salir. En un determinado layout. O una determinada distribución. La distribución hasta aquí. Si es una sola persona. La puedo poner así. Si son dos. En este caso no tengo dos personas. Y puedo tener más personas por este punto. Como yo tengo una pantalla. Y una persona. Puedo seleccionar esta forma. O puedo seleccionar esta otra forma. También puedo poner solamente la pantalla. Recuerden que para que el sonido salga hacia la transmisión. Tengo que tener el audio activado. Si quiero que mi cámara salga. Tengo que tener la cámara activada. Igual cada uno de los invitados. A la izquierda. Lo que ustedes van a tener. Son algunos detalles de la transmisión. Como la fecha. Y las fuentes. O los lugares donde se va a generar. Y aquí al costado. El botón de transmitir en vivo. Para que cuando estemos listos. O llegue la hora. Podamos darle transmitir. Entonces. Aquí al costado. Tenemos los paneles más importantes. Como el panel de comentarios. El panel de comentarios. Va a permitirme ver. Los comentarios que haga la gente que esté en el stream. Que esté en vivo. Y pues yo les puedo hacer un clic. Y cuando le hago un clic. Aparecen aquí. Listo. Luego tengo los banners. Que son anotaciones de texto. Como estas de aquí. Que me van a permitir. Generar esos pequeños banners. Voy a dejar una por ahí. Sí. Ahí está. Luego. Tengo el tema de la marca. En la marca. Yo puedo agregarle un logo. O puedo quitárselo. Puedo agregarle una superposición. Que es una cubierta a toda la pantalla. Y puedo agregar videos. Un fondo. Por ejemplo. Si le quito esto. Puedo. Y también le quito la transmisión. De esta persona. También aquí. Tengo el fondo. Y puedo ver. El fondo que puedo ir cambiando. También puedo ponerle música. Yo siempre suelo agregarle mucha música. Y al final. Tengo un chat privado. Para las personas que están conectadas. Y comunicarnos de esa manera. Cuando todo está listo. Le dan transmitir. Y listo. El costo de StreamYard. Por cada mes. Es de 25 dólares. Entonces. Si ustedes. Hacen clic. En el enlace que les he dejado. En el video. Lo que va a suceder. Es que ustedes van a crear una cuenta. Y les va a descontar 10 dólares. En su primer mes. Así que por favor. Créense una cuenta. Segundo. Si ustedes. Quieren pagarlo. Pueden pagarlo mensualmente. Pueden pagarlo anual. ¿No? Yo les recomiendo que lo paguen mensual. Para que puedan generar. Un. Unas pruebas. ¿No? Y seguramente todos ustedes tienen algo que compartir. Seguramente todos ustedes tienen algo que transmitir. Háganlo. Estamos en esas épocas. Las épocas de aprender a compartir lo que nosotros sabemos. Y el crecimiento en redes sociales es muy importante. No solamente para nosotros. Sino para mejorar nuestra manera de hablar. De compartir nuestras ideas. Habilidades que no muchos ingenieros. No muchos arquitectos. Desarrollan. Pero que. Pues es muy importante. Para avanzar en la vida. Sobre todo en las labores de gerencia y demás. Así que. Pues. Así es como funciona StreamYard. Y así es como ustedes pueden generar. Una transmisión. En múltiples fuentes al mismo tiempo. En la versión de 25 dólares. Hasta 3 fuentes al mismo tiempo. Y hay una versión de 50 dólares. Que les permite 10 lugares al mismo tiempo. Así que. ¿Qué dicen? Transmitimos en vivo. Si tienen un canal. Si tienen una serie de lugares donde quieren transmitir. ¿Por qué no hacemos en vivos? Hay ahora una función bien interesante. Para transmitir en vivo y en paralelo. Así que. Pues si tienen un canal. Si quieren colaborar. Si son de una entidad pública. Si son de una universidad. Si quieren hacer transmisiones. Podemos hacerlas en conjunto. Para que podamos todos transmitir. ¿Qué dicen? Anímense. Háganlo. Más vale tarde que nunca. Nos vemos entonces. Gracias por el video. Y no se olviden de. Crearse una cuenta. Con el enlace que les he dejado abajo. Si les ha interesado el tema. Y quieren algo más detallado. O quieren otra herramienta. Que las que utilizamos para transmitir. Me avisan en los comentarios. Y yo los voy a ayudar. Cuídense mucho. Que tengan una muy buena tarde. Gracias. Gracias.